... Toda una celebración se realizó en el patio del Hospital Civil de Morelia, a seis años de que un sueño empezara con una tragedia. Elisa, una mujer fuerte y trabajadora, vivió el peor dolor de su vida, la muerte de su hijo Jorge, durante dos días, estuvo en un hospital de Guadalajara sin nada más, que la ropa que vestía, sin dinero para comer. En aquella ocasión, alguien la ayudó. Tras la muerte de Jorge, vio cómo aportar también a esa gente que, como ella, llegan cada día a los nosocomios públicos sin un peso para comer. Así inició Por Amor a Jorge, una organización civil que reparte 300 comidas a diario en Morelia. Pensé que iba a hacer esto pasajero, que nada más iba a hacer una cosa rápida, de que se me pasara el dolor en uno, dos o tres meses. Y resulta que no, que si me hubieran dicho que iba a dar 180 mil comidas, ni de loca menos. A los que pueden pagar se les reciben cinco pesos para reponer desechables y el gas con el cual cocina. Aún así es una cantidad simbólica. En la organización, toda la familia de doña Elisa apoya. Pues es un apoyo muy grande, porque a veces venimos a consulta y venimos muy limitados, como por ejemplo los pasajes, ¿sí? Y no hay ni un quinto para poder llevarse un alimento a la boca. Pues esta es una oportunidad que la señora nos ha dado, que a veces no tenemos para comer, aunque sea poco, cinco pesos. La gente proveniente de otros municipios, como la señora Leticia, quien tiene ocho días en Morelia porque su esposo está internado, agradece el alimento que ofrece por amor a Jorge. Yo vengo desde Citaco, un poco más arriba. Pues ya tengo ocho días. ¿Trae algún enfermito? Sí, mi esposo está enfermo. Ah, pues sí, es limitado el dinero que ahora sí que tenemos, ahora sí que limitándolo. Y por eso ahora sí que estuvimos ahí con la señora. En seis años de labor altruista, Elisa ha repartido 180 mil comidas. Espera continuar con esta actividad que se ha vuelto ya su vida.